La COVID-19, pues hemos aprovechado este momento para realizar algunos trabajos que eran necesarios realizar debido al paso del tiempo en el museo y otros pues un poco también destinados a presentar una imagen más renovada del mismo. Se ha procedido a impermeabilizar la fachada y ventanas del museo para hacer frente a las humedades, se ha renovado la iluminación interior de los espacios pasando a luces LED que son más económicas y sostenibles medioambientalmente, se ha renovado la luna exterior publicitaria con el logo de muso que igual ya se puede ver actualmente, se ha instalado también un vinilo en la fachada principal que corresponde a una fotografía antigua del año 1891 y que se ha tomado justo en las inmunaciones del museo Rialia donde estaba el antiguo cargadero de mineral, se ha dotado probablemente, los que hayan paseado o hagan paseos, ahora ya se pueden nocturnos, lo habrán visto ya de iluminación exterior al edificio, hemos arreglado y configurado el reloj que está en la fachada principal que llevaba un tiempo estropeado y nos ha costado encontrar a un relojero que ha dado por fin con el fallo en el mecanismo que había y lo ha puesto ya a punto. Se han renovado también los paneles informativos de la exposición permanente, aplicando la información ahora ya en tres idiomas, en euskera, en castellano y en inglés, y también con un diseño más actualizado. Ahora se ha procedido y se está todavía trabajando en un trabajo de actualización, tasación y catalogación de los fondos museísticos de Cofiba Casa, sobre todo de obras de altos honros de Vizcaya y de Abarco Huilcos, para valorar luego la realización de futuras exposiciones con las obras de este fondo, porque al final son un testimonio vivo de nuestro pasado industrial más reciente. Y bueno, y estamos trabajando también en estos momentos en acondicionar un pequeño espacio que teníamos en la última planta, que lo utilizábamos como almacenaje, para reconvertirlo en una sala para investigadores. Es un espacio pequeño que tendrá dos o tres puestos, con conexión para dispositivos móviles, y que va a estar destinado fundamentalmente a aquellas personas que están realizando labores de investigación, de estudio o divulgación del arte y de la cultura. Bueno, todas estas acciones contribuyen desde luego a mejorar la imagen del museo y también pretenden ofrecer a los visitantes un espacio cultural con más y mejor calidad de sus servicios. Esto se ha visto recientemente recompensado al recibir el certificado de código ético de turismo en Euskadi, que acredita a Rialia como un museo seguro, sostenible y que vela por preservar la historia, la tradición y la cultura local. Y que se suma a la certificación que conseguimos en el año 2018, la CIE de calidad turística, que otorga el Ministerio de Turismo y que reconoce también el esfuerzo y el compromiso con la calidad y mejora continua del museo para ofrecer al visitante la mejor experiencia. Gracias.